¡Ay, bueno! Y ahora sí, me toca a mí, ¿eh? ¿Ah, sí? Voy a hacer malabarismo. ¡Uy, malabares! Atención, ¿eh? Adelante. ¡Qué bien rebonea la berenjena plateada! ¡Son clavas! ¡Ah, clavas! ¡Bravo! ¡Muy bien! Gracias. ¿Querés que te enseñe, Filulete? Bueno, precalentamiento. ¡Precalentamiento! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, mejor otra cosa! ¿Te gusta el fútbol? ¡Sí, señor! Tomá, cabeciala. ¡Cómo no! ¡Sí, está demasiado dura! ¡Son bochas! ¡Ah, bochas! Con tres por arriba, por abajo y la última bien alta. Y la última bien alta. ¿Eh? Arriba y abajo. ¡Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo! ¡Eso! ¡Y la última! ¡Oh! ¡Bien alta! ¡Ah, para arriba y para abajo! ¡Sí, señor! ¡Mira para arriba! ¡Mira arriba! ¡Mira para abajo! ¡Mira abajo! ¡Un ajo pelando un vieja! ¡Vamos! ¡Bien alta la última, eh! ¡Sí, cómo no! ¡Y va, y va, y va, y va! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Cañito! ¿Qué querés? ¿Qué pasó? ¡Ay! 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 ¡Gracias!